Último momento. Último momento. Mucha atención a este informe de último momento. El doctor, abogado, diputado, Denis Armando Castro Bobadía interpuso el día de ayer recurso de inconstitucionalidad por vía de acción que por razón de contenido se declare la inconstitucionalidad parcial de la ley de la penalización de la embriaguez habitual vigente decreto número 100.2000 por atentar por acción y omisión contra garantías constitucionales. Este escrito dice Honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Yo, Denis Armando Castro Bobadía doctor, médico cirujano, abogado, diputado, casado inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con el número 9066, hondureño, con tarjeta de identidad da el número de tarjeta de identidad y de este domicilio accionando en mi condición personal y en mi calidad de vicepresidente del Congreso Nacional señalando como dirección para recibir notificaciones la oficina de vicepresidencia del Congreso Nacional con muestra de mi habituado respeto comparezco ante esta Honorable Sala de lo Constitucional a interponer el presente recurso por inconstitucionalidad por vía de acción por motivo de contenido en contra de cierta disposición de la ley de la penalización de la embriaguez habitual decreto número 100.2000 que es violatoria de garantía constitucional para que se declare la inconstitucionalidad parcial de ciertas disposiciones específicas de la ley de la penalización de la embriaguez habitual vigente decreto número 100.000 acción que cumpliendo con los requisitos y formalidades que establece la ley sobre justicia constitucional formulo y sustento en los términos siguientes y desde luego da las argumentaciones necesarias por qué se pide que se declare de manera parcial la inconstitucionalidad de esta medida y de acuerdo a él quien debe de hacer estas pruebas de alcoholemia no es un policía de tránsito sino que tiene que ser un médico tiene que estar presente un médico en estos operativos ¿qué piensa usted? O sea, no sería entonces suspender las pruebas de alcoholemia sino básicamente que ya no la realicen los efectivos de tránsito y que pongan en cada operativo a un doctor a un médico ajá a un profesional de la medicina pero ¿cuántos se necesitaría contratación? ¿cuántos operativos se hacen? sería una contratación grande de profesionales de este campo de la salud para poderlos distribuir a nivel nacional una y dos ¿tendrán la disposición para estar a las horas donde hacen operativos que se supone que son imprevistos también en la madrugada en la noche y que deberían de hacerlo en diferentes horas del día? Dice motivos que fundamentan la pretensión de inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley de la penalización de la embriaguez habitual el artículo 1 de la ley de la penalización de la embriaguez habitual en su contenido infringe clara directamente por omisión la garantía constitucional del derecho de comunicar su detención del derecho de defensa la del deber del Estado de proveer una asistencia legal y representación judicial en la defensa de la libertad individual y demás derecho que constitucionalmente le corresponde a la persona detenida por la policía a quien se le presume haber cometido infracciones el derecho de presunción de inocencia y el de ser juzgado por tribunal competente y ser vencido ante este mismo tribunal competente a causa de un accidente de tránsito en el que resulten personas lesionadas o muertas o que haya causado daños a la propiedad cometido bajo los efectos del alcohol narcóticos alucinógenos drogas estupefacientes o psicotrópicos a continuación haré un enunciado específico de cada garantía constitucional violentada por el precitado artículo 1 de la ley de la penalización de la embriaguez habitual y que motive el presente recurso de inconstitucionalidad primer motivo violación del derecho de comunicar su detención y de ser informado en el acto de sus derechos y de los hechos que se le imputan señala el susodicho artículo 1 de la ley de la penalización de la embriaguez habitual que a toda persona que conduzca o se apreste a conducir un vehículo si el estado de embriaguez fuere manifiesto si la prueba es positiva los funcionarios policiales podrán prohibirle la conducción por el tiempo necesario para su recuperación el cual no podrá ser más de tres horas a partir de la constatación salvo cuando por haber incurrido en infracción prevista en el párrafo primero del artículo 2 el conductor debe ser detenido bueno y dice segundo motivo violación del derecho de defensa dice violación del derecho asistencia legal violación del derecho al debido proceso y dice bueno es de leerlo detenidamente violación a la garantía de presunción de inocencia violación a la garantía del principio de legalidad y la garantía es ser oído y vencido en juicio por autoridad competente y cada una que estoy leyendo a su explicación explicación del interés directo personal y legítimo que motiva la acción de inconstitucionalidad mi interés directo personal y legítimo es lesionado bueno o sea que ya no se apliquen las pruebas de alcoholemia por tránsito bueno es que tendría que haber un médico y un abogado entonces de acuerdo a lo que él está diciendo creo que es complicar el proceso le van a bautizar como el el defensor de los bolos el defensor de los bolos que anda conduciendo vehículos muchos bolos van a estar alegres en este momento porque van a andar van a ir a sacarle fotocopia a este recurso de constitucionalidad esto va a generar y cuando le digan usted anda a bolo por favor le decomisamos su licencia le van a decir mire está presentado un recurso de inconstitucionalidad todavía no lo han admitido él lo presentó no no bueno supongo que leerlo detenidamente también porque nos ha llegado y hay de leerlo porque el largo no sé si el doctor Castro Badía también lo podría explicar un poco más de manera resumida no sé qué diría también el director de tránsito por esta situación y no sé qué dirán los conductores de vehículos ahora muchas personas que son bebedores sociales que tal vez solo toman una cerveza ya con una cerveza usted o una copa de vino ya le identifica en el alcoholímetro o una copita de vino ya lo tienen como borracho y y la primer sanción es por seis meses la licencia por seis meses por seis meses se le comisan y tal vez aunque todo bolo todo bolo dicen solo me tomé una copita aunque se haya tomado como 20 pero qué dicen los conductores qué dicen los conductores sobre esta situación vamos a sacar unas cinco llamadas de manera rápida porque tenemos también otras noticias hay un acto en este momento sobre la empresa privada también hay noticias de último momento ahí pero qué dicen también los conductores o algunos que han sido sancionados sobre esta situación sobre esta situación vamos a sacar llamadas telefónicas en este instante así de manera rápida rápida porque el tiempo también avanza qué es lo que piensan sobre este recurso de inconstitucionalidad que estarían de acuerdo que en lugar de un efectivo de tránsito exista o sea un médico o un doctor el que le haga la prueba yo siento que mire la planta creo que la población quiere hablar yo creo que yo no estoy de acuerdo no ni yo creo que generar más trámite no pero no estoy de acuerdo ¿sabe por qué? porque con la tecnología hay aparatos que usted no necesita ser doctor para tomar la presión usted necesita ser doctor doctora no eso básicamente lo aprende digamos ahora hay aparatos electrónicos para ver cómo está el nivel de la glucosa es decir para el diabético que en su caso usted lo hace en cualquier lugar donde esté es decir con sólo un conocimiento de los números y que le digan cuál es el rango que si se pasa de tal cantidad está con mucha azúcar pero si se mantiene en un rango entonces este dolor sólo le dan la prueba ahí con unos aparatos caseros que hay ahora con el glucómetro y no necesita ser doctor sí es cierto colonia Bellavista hola buenas noches buenas noches le escuchamos sí buenas noches me escucho muy bien le escuchamos David Carrasco le llaman dígame David Carrasco sí no estoy viendo que el doctor Lenny Castro tiene buena buena proposición en el sentido de que ya vemos muchas personas de que tal vez somos como decía usted tomadores ocasionales o tomamos una o dos cervezas y tal vez andamos haciendo un festejo familiar o de trabajo y salimos y a la vuelta está el operativo y nos aplican la prueba de alcoholimia realmente nos vemos afectados porque principalmente son seis meses de cancelación de la licencia y segundo son tres mil casi cuatro mil empiras que se pagan de la multa y tal vez por haberse tomado una o dos cervezas y hay gente que sí realmente es debido a que se le aplique porque a veces hasta se duermen conduciendo y provocan accidentes y a veces hasta matan personas ¿verdad? Entonces usted es mi opinión al respecto bueno muchas gracias mire me dice Cecia yo estoy de acuerdo dice en vista de que los de tránsito son pícaros y para que les den mordida dan la prueba de alcoholemia positiva aunque no se haya tomado nada yo no conduzco pero he visto injusticias no no ese aparato no miente tiene un poquito de alcohol ahí se lo detecta ahora la ley de no hay manera de manipularlo pues no pero 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 ahí como se llama lo que le da ahí si usted anda tomado anda tomado ahora yo no estoy de acuerdo el que conduce no debe de manejar ya sea una o dos el que conduce no debe de beber el que conduce sí no debe de beber correcto está bien lo que le ha como se llama el compagor está bien ahí ahí y y i